¡Hola a todos! Para la torre de esta semana, he decidido elegir una de mis comidas españolas favoritas llamada Torrillas. Si no sabes lo que son las torrillas, piensa en una mezcla entre las tostadas francesas y el budín de pan, pero mucho más delicioso. Voy a empezar con un poco de historia y luego te mostraré cómo preparar esta increíble comida. Las torrijas se rellenaron en España y han sido un plato básico de Semana Santa que comen los religiosos que reúnen de carne durante la Semana Santa, en cumplimiento de las tradiciones cuaresmanes. Además, las torrillas forman parte de la cocina española desde hace mucho tiempo, y la forma tradicional de cocinarlas se transmite de una generación a otra. Aunque, normalmente se comían por razones religiosas, estas delicadas dulces se coloran en el menú del sillón en muchas casas de España. Tradicionalmente, las torrillas se hacen con una rebanada de pan d'oro empapada en leche con vanilla y canela. Luego, se vuelven a empapar en un bol de huevo batido antes de friarla en aceite de olabía. Estas deliciosas torrillas se sirven con una generosa pizca de azúcar con canela. Así que, sígueme mientras preparo mi desayuno del día. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Desafortunadamente, no hay forma de que sepas lo bien que juega mi cocina ahora mismo, ni lo delicioso que sabes en probar esta receta por ti mismo. Así que, ¿a qué esperas? Ve a preparar unos cuatros para el desayuno. Después de todo, es la comida más importante del día, ¿no? Como siempre, gracias por mirar y pasa un buen día. Chao.